Música Bien amigos, a esta hora del día nos encontramos en la calle José Olaya Balandra, aquí en el distrito Caleta de Carquín. Estamos aquí justamente tras este dantesco incendio que se registró el día de ayer en esta vivienda y también en una colindante. Justamente que nos ubicamos aquí y hemos llegado más que todo para el tema de lo que es el apoyo. Respecto a que vamos a observar justamente el panorama que se registra a esta hora de la mañana y así ha quedado. Como pueden observar el panorama de esta vivienda de la familia Sepúlveda Panana que ha quedado en estas condiciones. Totalmente ha perdido todo, 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 el 100% de esta vivienda se ha perdido. Ha quedado totalmente en escombros, pérdida total de cómo ha quedado la vivienda de la familia Sepúlveda Panana aquí en Caleta de Carquín. Ayer se registró este siniestro de grandes proporciones y lamentablemente pues se ha perdido absolutamente todo. También nos encontramos aquí con la señora Sepúlveda Panana Rubelinda. En este caso para que nos dé un poco el alcance y obviamente le trasladamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo en este momento complicado porque lo ha pedido absolutamente todo. Y hoy pues estamos aquí para de alguna forma también hacer la difusión, el eco para que pueda llegar justamente el apoyo, señora. Bueno, joven, buenos días. Gracias por la visita que nos estás haciendo en este hogar que se todo le he perdido, todo se me ha quemado. Pero qué vamos a hacer, que no se haya pedido vida, pero qué vamos a hacer. La casa se levanta, la casa se construye, pero voy a pedir ayuda al banco de material para ver cómo levantar mi casita. Y eso es lo que estoy pidiendo a las autoridades. Ahora, gracias a Dios, en el momento del incendio, señorito, no había nadie en casa. Sí, estaba una nietecita de 15 años, estaba durmiendo y no sé cómo ella se ha salvado. ¿Por qué? Porque ella estaba acá solita. Y como ha hecho el cuarto circuito al lado de la refri, el cordón, cuando ella ha salido dice que ya estaba allá, dice que entraba el humo para su cuarto. Como está el cuarto, estaba cerrado, por arriba ya hubiera entrado el humo y ella se ha despertado, asustada, ha abierto la puerta, ha salido. Y no sé cómo habrá salido. Ella que sale ya, abre la puerta de ahí, sale y las lunas comienzan a reventar de la madera, de la ventana. Ha podido salir. Ha podido salir, pero sí se quemó su piececito apelito, se quemó, porque a la pizarra, que ahora ha pisado algo de esos calientes y lo ha caído. Y oye, todo ha perdido su cuaderno, su ropa del estudio, ha perdido todo. Hoy día le toca examen y tendrá que ver a su mamá y va a hablar con la profesora. Lamentable la verdad que ha ocurrido acá, señorito. O sea, prácticamente no hay nada que se pueda recuperar. No hay nada, porque yo no me he encontrado. Me fui al hospital porque me tocaba hoy día mi control. Y de ahí me fui a la notaría y cuando me encuentra un amigo de mi hijo y me dice, señorito, tu casa se está ardiendo. Dice que hay una niña. Ay, que yo estaba así, que recién estoy operada hoy día, 23 días. Me cayó de sorpresa. No, no es mi casa, sí, ahí está mi hija, ahí está mi nieta. No, mi hija salió, que quería la chiquita de tres mesesitos, cuatro meses, que le llevara a pasear así por allá. A veces le saca, pues, o a veces se le lleva guacho. Pero nadie pensaba lo que iba a pasar. Nadie pensaba. ¿Qué es lo que hasta el momento, quizá, qué es lo que le ha podido comunicar? O usted, ¿qué piensa? ¿Cómo se originó todo esto, señorito? Este se ha originado por el cortocircuito que ha habido del lado de la refrigeradora. Ahí ha sido. ¿Cortocircuito? Sí. Sí, porque no es de la refrigeradora, sino ha sido del cordón, de la luz. Ahí ha sido. Y también pido a Enel, se dice, ¿no? A Enel que me apoye con un medidor también, porque el medidor que compré ya no vale. Se ha chicharrado y no tengo, porque quiero tener luz para estar acá, en que sea con lo que nos va a dar el alcalde, esas carpas, para poderme alumbrar, en que sea. Porque vamos a votar todito. Estoy pidiendo ayuda al gobierno regional. Estoy pidiendo ayuda al doctor Cano. Estoy pidiendo ayuda al distrito de Carquín, al alcalde Bedón. Y me están dando la ayuda. Y también le digo que el día dos voy a tener una apoyada, en que sea, porque no tengo nada. Todo, hasta el dinero de mi hija, también todo se lo ha quemado. Todo su ropa, mercadería que tenía para vender, todo, todo. Se ha quemado su tele, se ha quemado la vitrina, se ha quemado el repostero. Así que me quedé sin nada. ¿Cuánto dinero más o menos ha tenido que ser perdido? Mi hija, su esposo le mandó como mil soles para pagar luz, pagar el agua, pero todo. Para su comida. ¿Hasta ahora ya han llegado algunas autoridades, digamos, de alguna municipalidad? Sí, he llegado de acá de Carquín y he llegado también del doctor Cano. También ha llegado una representante también. ¿A qué se han comprometido en este caso? Me trajeron agüita, me han traído frugo, me han traído bizcocho, me han traído en la noche. Y me querían poner la carpa, pero le dije que todavía no, porque no hay a dónde ponerle. Y acá estaba todito mojado, estaba todito, no se puede. Justamente, señora. Por eso que quiero hacer una limpieza, que vengan una ayuda y que me traigan lámpara. Para el desmonte, ¿no? Para cerrar todo el desmonte, digamos, en ese aspecto. Y una máquina para que se pueda botar ese desmonte, que sea para abajo, donde irán a botar, pues no sé. Ya depende de las autoridades. Y también apoyo, también pido un apoyo al ejército peruano. Como mi esposo también ha sido del ejército, de allá del norte de Bucalá, número uno artillería. Y quiero que nos apoye también del ejército. Me mande ayuda para hacer una limpieza general también acá. Ahora pido, a nombre del señor Llovera, que ha sido una de las mejores artillerías, número uno. Y le pido que el ejército me apoye. Muy bien, señora Revalinda. Esperemos que, obviamente, el apoyo tiene que llegar. ¿Me reiteras su actividad? ¿Una apoyada? ¿Para cuándo? ¿Cuándo? El día 2 de este mes va a ser la apoyada. ¿Cuándo diciembre? Sí, el día 2 va a ser la apoyada. Aquí, sí, aquí, afuerita nomás. Van a venir mis amigas, mis hijas, todos ellos van a apoyar. ¿Cuándo va a ser la apoyada? 15 soles. 15 soles. La gente, ¿cómo puede hacer para, digamos, separar su apoyada, comprarle? ¿Cómo pueden hacer? Ya, este, el número de mi hija lo, este, tiene ya, este, lo van a llamar. Ya le voy a decir a mi hija que repase el número. Más bien, el número del radio me da para dar la misa. Ya, listo. ¿Ya? ¿Lo vamos a comunicar entonces? Sí, para la apoyada. Es decir, la población nos ayude. Todo es prestadito. Así es. Todo es prestadito. Hoy día por ti, mañana por mí. Estamos exactamente en... El distrito Caleta de Carquín, José Olaya 362. Aquí está. A la familia Llovera Sepúlvera. Llovera Sepúlvera. Muy bien, señora Belinda. El apoyo va a llegar. Gracias, joven. Estamos aquí justamente para poder colaborar un poco más con la difusión y que el apoyo pueda llegar a ustedes. Lo han perdido absolutamente todos. Sí, todos lo hemos perdido. Bueno, contar que no se haya perdido una vida. Porque yo digo, como mi hija está a cargo de mi nieta, que no haya pasado nada de esto porque no iba a tener problemas con su pareja. Porque era su hija que se había ido a pasar algo. Pero la chiquilla ha sido acta en salir. Cuando ella salió, las lunas comenzaron a reventar. También las dos botellas de gas, también todo quemado, pero el gas ya estaba saliendo por allá y mi hijo tuvo que meterle agua y tapar. Gracias a la explosión, ¿no? Los dos, no sé por dónde se ha sumido mi hijo el mayor y ha sacado los gases. Y ya le sacó para acá, ya lo agarró, lo... Ahora ya le tenemos todo, está quemado, pero tiene gas, pero ya no sirve. Ya no sirve. Muy bien, señora Belinda. Gracias. Gracias también y que el Señor bendito le bendiga a usted por esa ayuda que está viniendo acá al radio que es. Somos varios medios. Varios medios de comunicación de la ciudad de Huacho. Ya, radio medio. Y le doy la gracia y bendición del Señor. Eso es lo que le doy. Muchas gracias, Belinda. Esperemos. Buenos días a todos ustedes, amigos. Buenos días. Estamos en el distrito de la Caleta de Carquín. Estamos en el distrito de Caleta de Carquín. Ayer, en una de las de la tarde, se registró un incendio en estas viviendas, en el pasaje de José Olaya. Esta parte céntrica de esta jurisdicción. Fíjense cómo ha quedado, pues, esta vivienda a base de cañas. Todo en cenizas. Todo ha quedado en cenizas. Las paredes que son de adobe y también de cañas han caído. Las cocinas. Las cocinas que vemos en la parte de... Más al fondo. En la parte del fondo. Fíjense cómo ha quedado la cocina. Todo calcinado. Y han llegado, pues, de la Municipalidad Provincial de Huáhuara para dejar la ayuda humanitaria. Somos el único medio que estamos aquí coberturando en la entrega de esta ayuda humanitaria a las familias afectadas. Dos viviendas afectadas por este incendio. Un dantesco incendio. Todo ha quedado en cenizas. Y ha llegado ya la ayuda humanitaria que te parte de la Municipalidad Provincial de Huáhuara. Bueno, este... Hemos estado, en sí, como nosotros, como medio de comunicación, detrás, pues, ¿no? Llamando y llamando. Sobre todo a los regidores que son responsables de la Comisión de Defensa Civil. Quien lo preside es el del regidor César Atalaya. Él, de mi parte, le he estado llamando y llamando y llamando, insistiéndole de que cómo va el proceso de la ayuda, ¿no? Y ya desde ayer, en horas de la noche, la Municipalidad de la Caleta de Cartín envió, pues, el informe respectivo. Tiene que hacerse un acto, un informe, para elevar al nivel provincial y ahí pedir la ayuda respectiva. Y ya se ha hecho, por ello que la Municipalidad, de manera rápida, inmediata, ha tomado en cuenta ese informe y han ido a sus almacenes para sacar, pues, la... Lo que es colchones, colchonetas, frazadas, también van a tener utensilios y también se espera la ayuda del gobierno regional de Lima. Así ha quedado esta vivienda en cenizas, todo destruido, todo ha quedado en cenizas. Y aquí están también personas que han sido afectadas y todo esto, fíjense cómo está ahí. Todo está en cenizas, amigos, compartan nuestra misión en vivo, compartan nuestra misión en vivo. Y tienen que hacer, tienen que recoger ahora todo, remover todo, destruir todo. Ya se va a requerir maquinaria pesada. Además, esperemos que el gobierno regional también traiga por su maquinaria la ayuda necesaria. Y así estamos. Así estamos, entonces. También ha llegado el encargado de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La Huáhuara, quien está a cargo de dicha sugerencia de Defensa Civil. Y estamos a la espera de que llegue otro vehículo que es de Serenazo, para que también, ahí tienen, también más ayuda, vienen con más ayuda, vienen. Y así está, todo está en cenizas, esta casa, dos casas, esta casa y la otra casa también, todo ha quedado destruido. Vemos que aquí están, vamos a escuchar testimonios, pues, de la persona. El monóxido no duerme, el monóxido no duerme, el monóxido no duerme. Y dos goteas de gas que había ahí. Ah, sí. ¿Su nieta cuántos años tiene? 15 años. Se ha quemado su pesito. Sí, acá nomás se ha quemado. Y sin zapatos, sin nada se levantó. Ah, no tiene que ser río, mañana se río. Y es río como... Abreo la puerta del cuarto y salió para acá y se que es puro estaba. Y dice, abuelo, ¿cómo habrá jalado? Porque a veces se atraca la esto. ¿Cómo habrá jalado también la llave? ¡Está bien! Boló. Ella que sale para allá y el comienzo del libro va. No vieron el carro blanco. En el video se ve, pero se ve en el video de los libros, todo. ¡Tipada, tipada! La fachada que ya está, ya por caerse ya. Ahí se ve en el video la llama que sale. La llama ha calentado todo el día, ha levantado la mayólica. Ahí cuentan que la mayólica de esta casa ha levantado en sí la mayólica, que en cualquier momento también caen las mayólicas. Y eso, el fuego, ¿no? La calor hace que derriente, que derriente. Que está bien cerca. Señorita, ¿es su vivienda, no? Sí, mi vivienda. Bueno, ¿cuántos viven acá en su casa? Acá con mi nieto y mis hijas somos como 11. 11 personas viven ahí. Bueno, ayer, ahora es la tarde, un hecho lamentable, pues un incendio. Un cortocircuito, ¿no? Sí, cortocircuito. Bueno, y ahora cerquí la ayuda inmediata de las autoridades. Ya ha llegado la Municipalidad Provincial de Guábala, señora. Ay, Diosito, lindo. Gracias, amigo. Diosito de bendicirá en su trabajo. Que tengan más años y trabajen más para que vengan a la gente que la necesitan. Ustedes necesitan los alimentos, sobre todo, ¿no? Sí, todo bien. ¿Dónde pasar la noche? Porque no vemos que hay carpas. Esperemos que del gobierno regional vengan las carpas también. Sí, pues es que queremos limpiar para poner las carpas por mientras. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho de la Municipalidad de Carquín? ¿Qué le han dicho? Me dijo que iba a buscar, temprano se iban a movilizar para buscar, ¿cómo le llaman? La maquinaria para buscar todo. Ya, pero son una y media, ya, señora. De repente estarán transmitiendo, no sé. Bueno, todo se ha perdido, solitamente todo. Todo, mesas, sillas, televisores, computadoras, mis hijos que estudian a este virtual, todo se ha perdido. Hay otra casa al lado también, ¿no? Que también ha sido afectada. La señora no vive en ahí. Gracias a Dios que ha venido a poner su esto. Ellos no viven en ahí. Entonces usted ha sido la más afectada, ¿no? Todos se ha quemado. Sí, todos mis parejas. Todos mis parejas. Las señoras se tienen que acercar aquí en el pasaje de José Olaya, ¿no? Buscarlo a usted. Sí, y vamos también a hacer una actividad el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, es sábado. Sí, el 2 de diciembre, para que nos ayude también. ¿Qué actividad es? Este, va a ser parrillada. ¿Una parrillada? Sí, para algo, porque hasta la plata, todo se ha quemado, mira, su plata, todo, su ropa que ella también vendía, todo, todo se ha quemado. Bien, bien, sí. Todos, ¿no? Todos quedan cenizas. Sí, este de acá te ponía para donde su ropa, allá en las mercedes. Por acá vemos. Bien, ahí está todo lo que ha generado, pues, los daños. Todo, toda esta parte, en cenizas. ¿Y en la canalidad también? Los documentos de la comunidad, que mi hermana quiere, la presidenta de la comunidad. Sí, sí, sí. Ah, acá tenía un dispositivo en cuatro. Sí, sí, sí. La teína, estoy llamando de nombre al alcalde, que te trae una maquinaria. ¿El seguro después de que también era este...? Bueno, la señora le han dicho que debe venir una maquinaria, pero ya siendo no hay media, no llevan maquinaria. Entonces, vamos al interior ya de la casa. Fíjense cómo ha quedado, todo en cenizas, todo destruido. Fíjense esos fierros. Tienen que ser de lata, se puede decir que está así, en esas condiciones, derretidos. La cocina, cómo ha quedado la cocina. No podemos avanzar más. Puede ser que justo vamos para allá y pueden caer esas paredes y es peligroso. Y así está la situación, entonces. Vemos a las autoridades que están aquí. El regidor Atalaya, también el sugerente de defensa civil. Todos los documentos que tenían en casa, su colegiatura, ropa, todo lo que se ha perdido. Todo se ha perdido aquí. Esperemos que vengan más ayuda de parte de personas de buen corazón, también de las autoridades respectivas. Aquí ya está presente la Municipalidad Provincial de Guadalajara. Después nos ha podido apoyar. La pasó en Santa María, la pasó en el Cono Sur. En todos los sitios, nosotros como Australia de Defensa Civil siempre interviene. Somos los primeros y esta no ha sido la excepción. Hemos querido venir más temprano, pero la piscina todavía era a las 8. Pero ya hemos accionado. Y en 8 de la mañana hemos estado ahí todos y hemos venido lo más pronto posible. No, yo lo agradezco. No, lo agradezco, es otra chamba. Es otro trabajo nosotros. Sí, pero siempre se agradece. Sí, en la noche preocupado. Sí, en la noche está de la noche. Hemos llenado uno de la ficha civil porque es un requisito indispensable para llenar. Otro, hemos tratado de coordinar con lo que hay. Allá tenía mi televisor de... Y los televisores también achicharrados. Vamos a salir, amigos. Entonces, esta es la información desde el distrito de La Caleta de Carquín, ya con la ayuda humanitaria de parte de la Municipalidad Provincial de Guadalajara. Ya bueno, ahora que la respuesta haya sido rápida. También nosotros le hemos insistido, pues, a que la respuesta debe ser rápida, rápida. No esperar, pues, horas y horas. Y han actuado rápido. Desde la Comisión de Defensa Civil y también desde la sugerencia de Defensa Civil han actuado rápido. Han ido a los almacenes. Incluso este humilde reportero también estaba ayudando, pues, a cargar colchonetas, las frazadas para ayudar a esta familia que lo ha perdido absolutamente todo. Bueno, acá la información, entonces, para todos ustedes, amigos. Este es el distrito de La Caleta de Carquín. Nos vemos. ¡Feliz aniversario Colegio San Ignacio de Loyola! Domingo 26 de noviembre, gran fisa de aniversario y clausura de las Olimpiadas San Ignacistas. Alumnos, padres de familia, exalumnos y público en general. Ven y disfruta desde las 9 de la mañana en la serie campestre del Junto 2000. Los 23 años de éxito junto a los bravos del sabor. Desde las mejores discotecas de Lima llega Día y Drey. Y en el Gran Estelar, la Orquesta de Moda. Orquesta La Fan Internacional. Además de disfrutarás de la deliciosa parrilla. Ya lo sabes, domingo 26 de noviembre, desde las 9 de la mañana. Show en vivo, ingreso libre. ¡Te esperamos en el Junto 2000! ¡Feliz vigésimo tercer aniversario! Colegio San Ignacio de Loyola. ¡Siempre primeros! Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! ¡Solo por aniversario! Pare uno y lleve cuatro tratamientos. A tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. ¡Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones! ¡Exija Biopros! En su nueva presentación, revise la base del frasco y busque en alto relieve, el original. Y la tapa en bajo relieve, Biopros. Y en las tabletas y fresas, Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. Oportunidad laboral. Empresa líder en el rubro de las telecomunicaciones de la ciudad, requiere vendedores con experiencia para el trabajo de ventas de TV cable e internet en campo y oficina. Se ofrecen pagos puntuales por comisión, además de incentivos por metas alcanzadas. Los interesados deberán presentar su file personal no documentado en Avenida Tupac Amaro 306, Guacho, segundo piso. O al WhatsApp 989-30-1882 o al 989-58-1040. Gran oportunidad laboral en Guacho. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe vecino, adquieras tu Lima Gas en Abimar Gas, llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar. Seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. El gas, el Lima Gas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. Ozono Cuba ya está en Guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolombalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 9393-32280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cebichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla. Para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales. En Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los Auses 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cebichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Tú también puedes ganar con el Gran Bingo Rotario. Y con tu apoyo, seguiremos realizando más proyectos en beneficio de la comunidad. Ayúdanos a ayudar. Ven y gana con el Gran Bingo Rotario. Este sábado 2 de diciembre, en el Club de los Viejos desde las 3 de la tarde. Comprando tu cartón, podrás llevarte premios de 100, 300 y el apagón de 1000 soles. Además de premios sorpresas y muchos regalos más. Adquiere tu cartón ganador llamando al 947-1603-18. O a través de nuestras redes sociales. Juega y gana en el Gran Bingo Rotario. Tú también puedes ayudar a hacer realidad más proyectos en beneficio de la comunidad. Organiza Rotary Club Huacho. Bien amigos, a esta hora del día nos encontramos en el óvalo de la ciudad de Huacho. Y esto justamente es la concentración de los docentes a nivel de la provincia de Guaura. Donde el día de hoy pues se inicia este paro nacional por parte del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú. Justamente en pedido pues a su pliego de reclamos respecto a la lucha de hace muchos años. Que tiene que ver justamente con mejorar la calidad pues de vida de los docentes. Como también de los bonos, beneficios y por supuesto la mejora en la calidad educativa a nivel nacional. Este es el panorama amigos a esta hora del día. Aquí en el óvalo de la ciudad de Huacho. Ya los docentes han llegado a diferentes puntos de la provincia de Guaura. Es el paro nacional de hoy jueves 23 de noviembre. Recordemos que la marcha central es en Lima. Pero aquí también a nivel de la provincia de Guaura. Pues también los docentes han acordado salir a una protesta a las calles. Justamente para poder dar alcance. En este caso pues a esta jornada que también se va a desarrollar en los próximos minutos. Estamos también con la licenciada Yulisa León. Justamente ella es secretaria general del SUTE Provincial de Guaura. Maestra, hoy inicia una nueva jornada de protesta. Muy buenas tardes. Buenos días diré a todos. Sí, pues hoy día estamos... El SUTE Nacional ha convocado un paro para poder exigir algunos pliegos de reclamos que estamos realizando. Y tenemos convocados a los maestros y está habiendo presencia. El día de hoy. ¿Podría precisar un poco justamente el pliego de reclamos que tiene? Claro que sí. Uno de los primeros reclamos que está haciendo el SUTE Nacional es el que se cumple y que se dé cumplimiento a la ley del artículo número 16 de la Constitución Política del Perú. Que es con respecto al 6% del PBI. Sabemos muy bien que el gobierno y todos los gobiernos de Turro lo único que han hecho es brindar el 4.1%. Y eso no es suficiente. Todas las infraestructuras de los colegios, las instituciones educativas están en un mal estado. Los estudiantes que están estudiando en aulas prefabricadas, pequeñas, muy chiquitas. También la cuestión de exigir alimentos para los estudiantes, los mobiliarios. Otro que se está haciendo el pliego de reclamos es cuestión de pensiones dignas de los maestros jubilados. Un maestro jubilado hace 23 años ya cesó y sigue ganando el mismo sueldo que viene a ser entre 200, 500 o 800 soles. No se les ha aumentado hace muchos años. Eso también se está exigiendo. Una pensión digna. Una pensión en la cual sea, pues, según se está exigiendo que ellos cobren el sueldo de una primera escala. Y conforme van a ir aumentando, también a ellos, los maestros jubilados, también se les aumente. Otro pliego de reclamo que se está haciendo es el pago de escolaridad de los maestros nuevos nombrados. Porque a ellos su resolución les ha salido 1 de marzo de 2024. Y el pago de escolaridad les correspondería todavía al otro año 2025. Ya que ellos en enero del 2024 no tienen vínculo laboral, no le podrían hacer el pago de la escolaridad. Y por eso está exigiendo que en el mes de marzo se les pague a ellos, a los maestros, este sueldo de la escolaridad que les corresponde por derecha. También otro punto es con respecto a incremento de sueldos, tanto como para docentes y auxiliares de educación. Esto ha sido una promesa de campaña. Esto ya se debe dar cada año. Y el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Economía, simplemente nos ha manifestado de que nosotros ya nos aumentan cuando estamos subiendo de ascenso de escala. Pero recuerden, maestros y maestras, que el ascenso de escala no todos suben. Hay un grupo que sí y un grupo que se queda. Y el aumento debe ser equitativo para todos, para todos por igual. Por eso se está exigiendo un aumento que llegue ya hasta que termine su gobierno a una UIT. Y eso no lo quieren cumplir. Quieren cerrar todo tipo de aumento desde el año 2024 para adelante. No quieren aumentar. Eso sería uno de los pliegos de reclamo que se está realizando. Sabemos que la concentración y la marcha central es a nivel nacional, allá en Lima. Pero aquí en la provincia de Guaura, ¿cuál va a ser la jornada? ¿Dónde se van a dirigir? ¿Cuál va a ser la recorrida? Bien, el recorrido, el punto de concentración es el día de hoy en el óvalo de Huacho. Y aquí nos vamos a dirigir al gobierno regional. Para también exigir al gobierno regional, con respecto a las laptops para el nivel inicial, C, B, C, Pro y EVA. Eso también fue un compromiso que el gobierno regional de turno se comprometió. C, cosa que hasta el día de hoy no lo están cumpliendo. Es más, sabemos también que la vez pasada que tuvimos una reunión con el gobierno regional, nos manifestaron que el Ministerio de Educación simplemente no considera que las maestras de inicial tengan una lacto, porque dicen que ellos no manejan las lacto, ¿no? Cosa que es algo irreal. Las maestras sí utilizan su lacto para hacer un trabajo de sus opciones, de sus materiales. He visto también maestras que utilizan en sus aulas para las canciones con los niños, los videos. Claro que se necesita. Las maestras de inicial, C, B, EVA, C, Pro, necesitan también su lacto. Hasta el día de hoy, ellos y ellas no tienen. Están realizando a esta hora del día, ¿no? Ahí están. Pueden observar a los docentes de diferentes colegios a nivel de la provincia que han llegado hasta aquí, hasta luego, la de Huacho. Esta es la concentración, ¿no? La concentración que se viene realizando a esta hora del día de diferentes colegios de la provincia de Huabra. Este es el panorama que podemos registrar a esta hora del día aquí en el lobo de la ciudad de Huacho respecto a este paro nacional. Como bien precisa la licenciada Yulisa León, secretaria general del SUTE provincial, nos refiere que irán al gobierno regional también para ver el tema de las lacto, que también obviamente es importante para el nivel primario. Vamos a escuchar también declaraciones justamente del licenciado Dante Vizurrada, quien es el secretario general regional del SUTE. Escuchemos justamente algunas palabras de la licenciada. El índice de desnutrición de una alimentación pésima a nivel nacional y nuestra región está dentro de los primeros lugares en el alto índice de desnutrición. Por lo tanto, exigimos a la doctora Rosa Vázquez atendernos, que no se corra la doctora. Nosotros somos un sindicato propositivo, no vamos a lanzarle improperios ni a lanzarle piedras al gobierno regional. Estamos yendo a proponer alternativas, a hacerle conocer la problemática que hay en educación. Y esperemos de que la doctora, el día de hoy, por lo menos haya dejado a un gerente, por lo menos a la gente de desarrollo social, para atender nuestros problemas, ya que también hay un compromiso incumplido hasta el momento. La entrega de las laptops a las maestras del nivel inicial, CEPRO, CEBA, CEBE, los colegios por convenio, que requieren ser atendidos urgentemente. ¿Qué pasó con todo acceso a materiales educativos? ¿Dónde se han ido? ¿Se extraviaron? ¿Se perdieron? ¿Qué pasó? Mira, el día 20 de octubre hemos tenido una movilización y el coordinador de educación, el señor Miguel Flores, nos manifestó de que hay un presupuesto de 13.400.000 soles para la adquisición de 3.500 laptops aproximadamente para las maestras de inicial. Pero nosotros le exigimos y le pedimos a la doctora Rosa Vázquez de que ese presupuesto sea incrementado para el 2024 y así pueda alcanzar también a los maestros de los CEPRO, de los CEBE, de los CEBA y los colegios por convenio y también los directivos que requieren de esta herramienta tecnológica. Lamentablemente, como vuelvo a reiterar, al parecer la doctora no tiene la mínima intención de reunirse con los maestros del CUTEP, no tiene la intención de solucionar los problemas de educación y también llamamos a la prensa para que hagan efecto multiplicador de este tema de maltrato al sector de educación de parte del gobierno regional. Bueno, muchas gracias a Dante Vizorraga, también el secretario general del CUTEP regional, en este caso. Bueno, este es el panorama, amigos, que tenemos aquí en el obro de Huacho. Se cuenta también con la presencia de la subprefecta provincial, Karina Leandro Briceño, también representante del Ministerio Público, para darle, en este caso, pues, también la garantía respecto a esta movilización que se va a realizar en los próximos minutos. Aquí está, este es el panorama desde el óvalo de la ciudad de Huacho. Realmente han llegado, insistimos, de diferentes puntos de la provincia. Por ejemplo, acá está desde Végueta y otros 7 sectores de la provincia de Huabra para esta movilización. También cuenta con la presencia de la Policía Nacional para darle la seguridad respectiva. Bien, amigos, de esta forma se desarrolla este inicio del paro nacional por parte de los docentes a nivel de la provincia de Huabra, en este caso, pues, esperan ser escuchados tanto por las autoridades nacionales como las autoridades a nivel de la región. Sí, estamos empezando el día de hoy para poder atender a toda la colectividad de esta hermosa ciudad de Huacho con sus anexos y no desaprovechen en tratar de mejorar su salud produyéndose, revisar cómo están sus órganos urológicos, como de la próstata, la vejiga, los riñones en los varones y en las damas también, que no están exentos, riñones, vejiga y vías urinarias. Claro, toda enfermedad detectada a tiempo es curable. Así es, toda enfermedad detectada a tiempo es curable, la prevención es lo mejor, ¿no? Por eso es que no usted espere estar enfermo para realizarse un chequeo. En este momento es el adecuado de estar sano. Claro, ese es un poco un error que tenemos. Vamos al médico cuando ya la infección, la fiebre, el dolor es incontrolable, pero cuando estamos buenos y sanos no nos hacemos un chequeo. Así es, por eso es que la invocación es, usted tiene 40 años, ya es una edad prudente para ver cómo está su próstata, si usted es un varón. Y las damas, si tienen dolores lumbares, también es necesario que sacudan para revisar cómo están sus órganos urológicos, como los riñones. Y los niños también, por supuesto. Es terrible, luego estar conectado a una máquina y depender de eso cada 2 o 3 días para poder limpiar la sangre. Así es, a veces los varones que no se detectan su problema prostático pueden tenerla con insuficiencia renal, porque crece y tapa las vías urinarias y los riñones se asfixian, ¿no? Entonces es necesario chequearse para ver cómo están sus órganos urológicos. Claro. Bueno, ¿todos los varones hay de repente alguien que puede tener carga genética? ¿Alguien que está haciendo de repente algo mal, digamos, mayor probabilidad si hay obesidad, por ejemplo? Sí, existen factores de riesgo que afectan las enfermedades. La obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la presión alta. Tantas enfermedades que se asocian a las enfermedades urológicas, ¿no? Porque exacerban más los problemas de vejiga. Por ejemplo, los diabéticos tienen vejiga neurogénica, ¿no? Que hace que se afecte su función. Retienen más la orina, más encima que estén con próstata, peor, ¿no? Sus síntomas van a empeorar. Lo peor que podemos hacer es ir a la farmacia y automedicarnos, ¿no? Le dices, doctora, le dices al técnico de farmacia, le dices, doctora, me duele la espalda, debe ser el riñón. Y te da cualquier cosa que te puede complicar aún más. Así es, prácticamente, usted lo ha dicho, muchos tenemos la cultura en nuestra población de no ir al médico, básicamente ir al farmacéutico, lo cual, pues, no es recomendable, ¿no? Porque a veces toman medicina y les pueden afectar hasta el mismo riñón, el mismo hígado, porque pueden estar portando alguna enfermedad que esté dañando si usted toma fármacos no debidamente prescritos por médico. Por eso la idea es que usted acuda en esta gran campaña para chequearse cómo están sus riñones, cómo está su lejiga, y en los varones cómo está la próstata, ¿no? Así es. Incluso con la medicina natural, ¿no? También, si bien es cierto, es milenaria y es muy utilizada, pero igual, todo tiene que ser bajo prescripción médica. Así es, la medicina natural también es un complemento del tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, nosotros también nos apoyamos en la fitoterapia, en este caso Prostaer, que también prescribimos, y está documentado a nivel internacional, que también la fitoterapia es parte del arsenal terapéutico para los problemas de próstata, básicamente, ¿no? Y en las damas también, en cistitis produce una mejoría de la frecuencia urinaria, ¿no? Y de muchas bondades. Bien, hoy estamos aquí en el Casino Huacho, vamos a estar toda esta semana aquí en el Casino Huacho, en la Plaza de Armas, y este es parte del equipo, ¿no? Es un ecógrafo, con esto empezamos a ocultar. Sí, así es, con eso vamos a revisar cómo están los órganos, cómo está la vejiga, cómo están los riñones, para ver la integridad de sus órganos, si hay cálculos, si hay quistes, tumores, quistes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite detectar la ecuagrafa. Muy bien, doctor, muchas gracias, y una invitación entonces a todos los varones, incluso damas también, que quieran ver el tema de la vejiga, usted es un especialista con mucha casuística, muchos años de trayectoria. Sí, bueno, solamente invocar a que se preocupe por su salud, los pacientes, para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Ahora usted sabe que está aumentando las enfermedades, los cánceres, las inflamaciones crónicas, las infecciones. ¿Por qué? Porque quizás no estamos llevando una vida adecuada, desde el punto de vista dietético, desde el punto de vista de control de su salud, y desde el punto de vista del consejo que pueda recibir para mejorar su nutrición. Entonces nosotros hacemos el tratamiento integral, farmacológico, nutritivo, y consejos prácticos para mejorar su calidad de vida, desde el punto de vista urológico. Si usted sufre de cálculo, por ejemplo, usted sabe que el agua es muy importante, y la sal, por decir, hay que restringirla al mínimo. Eso es por hablar solamente de los problemas urológicos con cálculo. En la próstata podemos decir que las grasas podemos restringirla para poder mejorar su calidad de vida, y con el tratamiento farmacológico y fitoterapia va a mejorar mucho más. Y aún así podemos enmendar a las mujeres, por ejemplo, el aguantar la orina, el sufrir de hemorroides, pueden exacerbar las infecciones, por supuesto que sí. Entonces nosotros le damos un tratamiento integral, y eso es lo importante en esta campaña, ¿no? Calidad de vida ahora, no cuando ya uno está en las últimas horas de vida. Calidad de vida ahora. No es normal estar levantándose 3, 4, 5 veces en la madrugada para ir al baño. No es normal estar tomando 3, 4, 5 calmantes durante el día. Así es. No es normal porque prácticamente la vejiga se va a agotar también, ¿no? Igual como el ser humano se agota, igual la vejiga se está orinando frecuentemente, se está deteriorando en su función. Entonces es necesario ver cuál es la causa. Y el único indicado somos los urológos y aprovechamos esta gran campaña para poder detectarla, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por esta gentil invitación. Los esperamos. Estamos hasta el día jueves al mediodía, de corrido, lunes, martes, miércoles, jueves, al mediodía que terminamos esta campaña. Esta cálida ciudad de Huacho. Esta cálida ciudad de Huacho.